Buenos Aires en los últimos años perdió un poco de turismo con respecto a otros países en la región. Lo está recuperando de acuerdo a los indicadores que tenemos de noviembre. Y un poco lo que tenemos nosotros como objetivo es contar todo lo nuevo y todo lo distinto que está pasando en Buenos Aires, por lo cual vale la pena visitarla. Una ciudad con muchos atractivos culturales para visitar y para que sea entretenida, una infraestructura hotelera de primer nivel y además una comunidad científica importante a nivel mundial. Soy un enamorado de Buenos Aires y esta presentación ha sido sucinta pero muy general y hemos podido ver un poco las ofertas que tiene Buenos Aires hoy en día. Yo siempre he dicho y he publicado que Buenos Aires son muchas ciudades en una, porque cada barrio es muy diferente al que tiene al lado. Entonces las ofertas son infinitas y para los españoles está claro el idioma, está la cultura, eso es muy importante. No he ido a Argentina, es uno de los pocos países que todavía no conozco, pero me han quedado unas ganas como de salir corriendo para Argentina, para Buenos Aires, para conocer de cerca vuestra vida y vuestras costumbres.